Muy buenas tardes amigos, hoy vamos a hablar de un tema muy muy importante que son las seis cosas, las seis mejoras más interesantes que hacerle a la moto para poder emprender un viaje largo por el mundo y no solamente eso, hasta para un viaje corto ¿Por qué las seis cosas más importantes? Porque son las cosas que yo considero con mi poca experiencia que son necesarias, casi que obligatorias si tu moto no lo trae de fábrica hacérselas para poder viajar en tranquilidad, en seguridad y sobre todo, lo más importante, comodidad Para quienes no me conocen y es su primera vez en este canal y llegaron aquí por el video en sí por el título del video, yo me llamo Gerardo Echeto Hace dos años aproximadamente, sí, dos años exactamente, comencé a dar la vuelta al mundo en moto pero por etapas, ¿Por qué por etapas? Bueno, es una historia muy larga que se las cuento en otro video que les dejo por aquí arriba, donde les explico por qué lo hago y cómo logro hacerlo Ahora pasemos inmediatamente a hablar de cuáles son esos seis artículos, mejoras, como lo queramos llamar que hay que hacerle a la moto antes de comenzar un viaje La primera de ellas es el cubre cárter, que es esto que está aquí ¿Y por qué el cubre cárter es lo más importante? Para mí es el artículo principal que le debes colocar a la moto ¿Y por qué? Porque es el que te va a proteger el motor, el cárter Obviamente el filtro, la salida de los tubos del escape al momento de cualquier incidente o cualquier golpe Llámese con una piedra o cuando estés, no necesariamente es porque vas a hacer un viaje largo y te vas a meter por terrenos difíciles Simplemente estás en la ciudad y tienes la moto estacionada y tienes que bajar de la acera donde la tienes y es muy alta La moto puede pegar y te puede arruinar el día Entonces eso para mí es una de las cosas más importantes que hay que colocarle a la moto al momento de que salga del concesionario La segunda cosa es la protección de la carrocería, que son estos tubos que están aquí Fíjense lo útiles que son, que no solamente sirven para darle protección a la moto al momento de las caídas También te sirven para protección personal porque la moto cae y te protege un poco las piernas Porque con los tubos la moto desliza Desliza sobre el asfalto, desliza sobre las rocas, desliza sobre el terreno donde has tenido el accidente No solo cuando caes, también te protege cuando pasas por un lugar muy estrecho Y no mediste bien, no tomaste las medidas necesarias, las precauciones necesarias Y te encastraste en ese paso estrecho las barras, lo que te va a proteger la moto y también te va a proteger a ti Y no menos importante, sirven también para amarrar los neumáticos o fijar los neumáticos de repuesto Que te vas a llevar a ese viaje donde sabes que no los vas a conseguir El tercer artículo importantísimo de colocarle la moto y seguiremos con el tema de lo que es seguridad Son los paramanos, que son estas cosas que ustedes ven aquí Los paramanos o las protecciones de las manos no solamente te protegen o hacen ver la moto bien estéticamente Protegen de insectos, protegen del viento porque tienen el efecto que cuando bajen a cierta velocidad El viento choca y abre, sobre todo al momento de invierno, el frío, abre y va hacia arriba o hacia abajo y te protege un poco más las manos También sirve al momento de las caídas para protegerse a la mano, como sean las palancas del freno, la palanca de la fricción Bueno, estos serían los tres artículos a nivel de protección, más importantes que colocar a la moto Ahora hablemos de los otros tres artículos que yo los llamo artículos de comodidad Que son artículos que te van a servir muchísimo y te van a ayudar sobre todo a la comodidad, a tu comodidad al momento de manejar la moto Sobre todo, uno en invierno y en viajes muy largos El primer artículo, que sería el cuarto de la lista general, son los puños con calefacción Normalmente las motos nuevas ya casi todas traen de fábrica, de serie, los puños con la calefacción que los puedes regular según lo que tú necesites Pero las motos ya más viejas, por ejemplo como la mía, es necesario instalar, basta conectarlos a la batería con un cable que trae en dotación la caja cuando los compras Y trae un pequeño control de temperatura donde simplemente basta presionar, depende la cantidad o el porcentaje de calor que quieres en ese momento en las manos El segundo artículo de comodidad y el quinto de la lista en general es la suspensión Vuelvo con el mismo discurso, las motos, las nuevas motos en su mayoría están trayendo ya de fábrica una suspensión mejorada a como en la antigüedad Por ejemplo estas motos antiguas la suspensión no era muy buena Y es necesario, digo, es muy necesario, casi que obligatorio, dependiendo también del viaje que vas a emprender Sobre todo cuando vas cargado con casi 50, 60 kilos de equipaje Colocar unos amortiguadores, sea el mono posterior como los aspirales anteriores Que sean especializados para carga, para viajes largos Y sobre todo si pueden lograr que el fabricante se los adapte al peso de cada quien, a la moto de cada quien Y sobre todo al peso del equipaje sería espectacular Yo coloqué la suspensión con una marca inglesa que se llama Agon Los contacté y ellos me prepararon los amortiguadores Me preguntaron cuánto pesas tú, cuánto pesa tu equipaje Y me prepararon el amortiguador posterior basado en estas indicaciones que yo le di Y los resortes o los muelles anteriores igualmente con su aceite Todo lo necesario para que la moto soportase por un lungo periodo lo que vendrá en futuro El tercer producto, el tercer artículo del renglón comodidad Sexto en la clasifica general de artículos más importantes que colocarle a la moto es el asiento Sé que muchos no iban a pensar, se iban a jamás a imaginar que esto iba a ser uno de los artículos Pero sí, yo viajé 20.000 kilómetros con el asiento original y fue uno de los peores viajes de mi vida Porque cada 200 kilómetros, mentira, cada 150 kilómetros yo no podía rodar más No me acostumbraba, el asiento, soy consciente que era un asiento que tenía más de 20 años de uso Y que tal vez no estaba en sus mejores momentos Pero era imposible Trámite internet, conociendo, viendo a otros viajeros Descubrí una empresa española, una empresa familiar que se llama Lolo Pámanes Y se encargan de reestructurar, revolucionar el asiento de tu moto Con gel, con otros materiales, hasta con la calefacción Si tú se lo solicitas, te le ponen la calefacción a la moto con un botoncito Que solamente si estás en invierno y tienes mucho frío allá atrás ¡Puc! Activas y la calefacción arranca Pero la comodidad que tiene mi asiento ahora En comparación con la que tenía hace un par de años Es de aquí a la luna O sea, yo hoy día puedo hacer fácilmente Y no estoy exagerando 400 kilómetros continuos sin bajarme de la moto Y a mí, yo no siento dolor Y no sé si será por la costumbre de ya haber viajado un poco más Para mí, no sé muy personal Es el asiento porque quedaron de maravilla Fue una cosa espectacular Bueno, esto es un video bastante corto Yo quería solamente hacerles saber Cuáles son los artículos más importantes que hay que colocarle a la moto Inmediatamente decides emprender ese viaje Ese viaje largo, ese viaje que siempre has soñado Según mi criterio, vuelvo y repito Según mi experiencia, estos son lo más importante Todo lo demás que le quieras poner, se lo puedes poner Pero si tu presupuesto es reducido y quieres maximizar esa inversión Mi recomendación es comienza con estas seis cosas Y luego, más adelante, poco a poco Le vas colocando las otras cosas que deseas O las otras cosas que tengas Bueno amigos, muchas gracias por estar aquí Les agradezco mucho Si les gusta el video, dejen sus comentarios Hagan sus recomendaciones Si piensan que otra cosa pudiese ser más importante Escríbenla Eso no está de más Obviamente como siempre Les agradezco por estar aquí Les agradezco por haber visto el video hasta el final Si les interesa continuar a ver lo que estoy haciendo Cómo va la vuelta al mundo Los invito a suscribirse Vendrán cosas buenas Vendrá un viaje muy, según lo que yo pienso Un viaje muy épico Porque vamos a ir a unas zonas muy bonitas Unas zonas muy remotas Muy lejos Pero muy bonitas Así que suscríbanse Sigan el canal Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete!